Ortigosa, allí va Ortigosa por el empate, Ortigosa al arco, gol, 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 gol de San Lorenzo del Magro, respire Mabelón, respire, Ortigosa y a cobrar, empata el ciclón, los tantos vienen marchando, 11 minutos, el segundo tiempo, Ortigosa pone, estudiantes 1, San Lorenzo 1, Ortigosa el autor del gol, se acercó caminando a la pelota con seguridad, con seguridad, le coloca su pierna derecha, abrió bien el pie, buscó el palo derecho de Andújar, se intentó volcarle sobre aquel lugar, no le alcanzó, y si le alcanzó a Ortigosa para empatar el partido, y ahora estudiantes con un hombre menos, y ahora estudiantes con un hombre menos, y si le alcanzó a Ortigosa, se intentó volcarle sobre aquel lugar, no le alcanzó a la pelota con seguridad,